Y a partir de ahora, León estará trabajando con nosotros en el área financiera. Acaba de terminar su maestría en negocios y finanzas en el TEC de Massachusetts. Qué bien tener a alguien tan calificado en finanzas en la empresa. Bienvenido, León. Muchas gracias. Te dejo en buenas manos. ¿Te parece si revisamos los reportes financieros del último trimestre? Sí, claro. Lo que también me gustaría saber es si te puedo invitar a cenar algún día. Sí, claro que sí. Me encantaría. Elvira, amiga, espérate. ¿Hasta cómo me vas a aplicar la ley del hielo? Espérate, por favor. Quiero recuperar tu amistad. Tiene mucho tiempo que no me hablas. Y peor aún, cuando me fui de la unidad. Y te veo aquí en el gimnasio, pero me evitas. ¿Por qué? Tú sabes bien por qué. Yo no puedo ser amiga de alguien que se dedica a lo que tú haces. Pero ya todo eso quedó atrás. Por favor, volvamos a ser amigas. Sí, sí, casi. Siempre te he querido como una hermana. Pero me juras que ya no haces eso. Te lo juro. Ya dejé de ser dama de compañía. Ahora me gano el dinero con el producto de mi carrera. Me has hecho falta. Te he echado mucho de menos. Yo también. Y tengo tantas cosas que contarte. Conocí a un chico que se llama León hace nueve meses. Y nos hicimos novios súper rápido. No. ¿Y sabes qué? Que creo que esta noche me va a pedir matrimonio. ¡Ay, Dios mío! Cásate conmigo. Jamás había sentido esto por alguien. Tú... Tú eres el amor de mi vida. Yo quiero que seas la madre de mis hijos. Sí quiero. Sí. Sí. Tío. Tío. Te ves hermosa, mi amor. Ay, mi amor, estoy muy nerviosa. Pero tranquila. Tú sabes que yo te amo. Sí, pero igual no le caigo bien a tus padres. Te veré a mis papás. Mis papás te van a adorar. ¿De verdad? Solo basta mirarte a los ojos para saber la nobleza que tienes en el alma, mi amor. Así que esta mujer tan hermosa es mi futura nuera. Así es, papá. Esta mujer hermosísima que ves aquí se llama Jessica. Mi prometida. Mi amor, te presento a mi papá, Héctor Ballesteros. Encantadísima. Y a mi mamá. Tenía ganas de conocerle. Carolina Romano. No me imaginé que la novia de mi hijo fuera tan bella. El gusto es mío, señora. Háblame de tú. Que prácticamente ya somos familia. Sí, prácticamente. Así es. Ustedes dos son las mujeres de mi vida. Las amo. Y cuéntame, Jessica, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues, estudié Administración de Empresas y trabajo en la misma refresquera que su hijo. De hecho, ahí nos conocimos. Así es. Me lo presentaron porque él se iba a hacer cargo de las finanzas. Ah, sí. Mi hijo nunca quiso ser arquitecto como yo. Mucho menos seguir la vocación de mi mujer del editorial. Por cierto, ¿a qué se dedican tus padres? Eh, bueno, mi papá murió hace unos años. Ah, lo siento. Gracias. Y mi mamá es ama de casa. Necesito ir al tocador. Mi amor, ¿me dices dónde está, por favor? No, 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 mi hijo. No la lleves al baño de visitas. Se va a sentir más cómoda en el mío. Vamos, Jessica. Te acompaño. Gracias. Sí, nos conocemos un poco mejor. Claro. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Por qué llegas a mi casa como novia de mi hijo? ¿Por qué es lo que soy? La novia de tu hijo. No, no puedes ser la novia de mi hijo y menos casarte con él. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque me consideras menos o porque algún tiempo me dediqué a lo mismo que tú? Yo jamás me he prostituido. Pues sí. Pero has hecho que otras nos prostituyamos y eso a veces es mucho peor. No vuelvas a tocarme, Carolina. Te lo advierto, Jessica. Aléjate de mi hijo. Jamás me voy a alejar de tu hijo porque es el amor de mi vida. No quiero perderte. Pero cada vez veo más cerca nuestro final. Y todo por lo que hice. Toda esa felicidad que me has dado parece que se esfuma. Por favor, Virgen de Guadalupe. Ayúdame porque no quiero perder el amor. Es cierto que he cometido muchos errores en el pasado. Vi que ahora esos errores me están costando muy caro, pero... Sé que no debí haberme prostituido. Y nunca debí aceptar el trato que hice con Carolina Romano. Pero tú sabes que todo lo hice por sacar adelante a mi madre y a mi hermano. Creo que caro lo estoy pagando. Por favor, madre mía. Que no piérdale. Te lo suplico. Que no sea tan bonita. ¡Guau! Se ve padrísima. Seguro lo trajo mi hermana. Pero como anda toda apurada con lo de su pedida de mano, siquiera la puso en agua. Voy por un florero. Para que no se desee que está hermosa esta rosa. ¡Carolina! ¡Entienda! ¡Carolina! ¡Entienda! Necesito hablar contigo. ¡No puede pasar! Está bien, está bien. No puedo hablar contigo. Fuiste tú quien mandó al ingeniero Valladolid el otro día al restaurante para que me hiciera una cena con tu hijo. ¿Verdad? No sé de qué estás hablando. ¿Algo? Pues yo creo que sí sabes de dónde estoy hablando. Está bien. Vamos a quitarnos las caretas. Voy a hacer hasta lo imposible para que no te cases con mi hijo. Y claro que van a seguir apareciendo tus clientes. Es más, te prometo que si sigues insistiendo en la boda, voy a hacer que llegue ese día un cliente a la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Y qué va a pasar si tu hijo se entera de la verdad? No te atreverías. Pero claro que me atrevería, porque si tú me destruyes, yo te destruyo. O sea que nos estamos amenazando. Sí. Muy bien. Esto es una guerra. Esto es una guerra total. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso tan urgente que me tienes que decir? Necesito hablar contigo, mi amor. ¿Qué tienes? Yo no puedo seguir con esta mentira. Mi amor, me estás asustando. ¿Te acuerdas del señor que vino a molestarme al restaurante? Pues sí, claro, lo recuerdo perfectamente, pero eso aquí viene al caso. ¿Te volvió a molestar? No. ¿Entonces? Él tenía razón. ¿Cómo? Yo llegué a prostituirme. ¿Entonces? ¿En qué? ¿En qué? ¡Ahí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vo? ¿Por qué? Gracias por ver el video.